¡Quindulense! 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 Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final 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 Amándote hasta mi final